Quilicura, Capital Cultural Quilicura, teatro se toma el verano Entrada liberada Mira, es muy importante que ustedes asistan a ver todas las obras de teatro que van a estar entre el 5 y el 31 de enero Es un festival muy importante a nivel latinoamericano Y este festival sin el público no tiene sentido Entonces quiero invitarlos para que vayan, para que disfruten en familia Vayan porque es gratis Y eso significa que solamente es salir de su casa, entrar y querer disfrutar de lo que significan las obras de teatro o espectáculos culturales No se lo pueden perder, nos vemos allá Chau ¡Gracias! ¡Gracias!